El presidente López Obrador continúa demostrando su enorme indiferencia ante la situación que padecen las decenas de miles de damnificados en Acapulco. Hola, soy Guillermo Fornier, profesor universitario y doctor en gobierno, y en esta ocasión insistiremos sobre el tremendo destén y soberbia que ha mostrado con su actitud López Obrador ya a poco más de un mes de que un fenómeno meteorológico de magnitud categoría 5 arrasó la costa de Guerrero. Por lo general, alrededor del mundo, cuando ocurre una catástrofe natural, vemos cómo el gobernante, asumiendo una posición de liderazgo, acude a la zona de desastre y se muestra codo a codo con las personas que están padeciendo. Lo cierto es que el presidente presuntamente más humanista de la historia apenas se ha dignado pisar en un par de ocasiones el territorio asolado de Acapulco. Hay poca evidencia al respecto, incluso parece ser que se ha limitado a despachar durante muy pocas horas en la sede naval de Acapulco, la sede de la Marina, más aún la conferencia matutina que celebró el pasado jueves en Acapulco, 23 de noviembre, fue precisamente en estas instalaciones. ¿A qué le tiene miedo el presidente López Obrador? Pues en primer lugar, a pesar de que dice lo contrario y que nos habla de una situación que prácticamente ya está resuelta en Acapulco, lo cierto es que muchísima gente no tiene alimento suficiente ni agua potable y desde luego que se habla de alrededor de 100 mil personas que actualmente tienen desempleo y por tanto nulos ingresos. Los apoyos que ha anunciado el gobierno federal son claramente insuficientes y las personas han alzado la voz para reclamar el apoyo que necesitan para poder sobrevivir de parte del gobierno federal. Sin embargo, la estrategia de López Obrador y la 4T ha sido minimizar la situación de emergencia, incluso negándola prácticamente, lo cual se traduce, por ejemplo, en que cada vez, según reporta la Cruz Roja Mexicana, sea menos el apoyo en donativos recibido. Sin embargo, a poco más de un mes, la situación sigue siendo crítica y hace falta de la solidaridad de los mexicanos, pero también que el gobierno federal implemente políticas públicas para ayudar a estas personas que tanto lo requieren. El presidente incluso ha llegado a decir que no quiere exponerse a salir a las calles y rodear la zona de devastación porque teme que falten al respeto a la investidura presidencial con algún insulto, algún reclamo, pero esto es increíble. Quien falta al decoro de la investidura presidencial es precisamente López Obrador al no tener el valor que hace falta para estar en primera línea trabajando, observando las necesidades para poder responder de manera contundente y empleando todo el aparato de la administración federal para que las personas puedan salir adelante. Vemos un presidente que se preocupa mucho más por su imagen, por cuidar de pronto que no se le fotografíe al lado de alguna zona devastada, que no se le publique junto a personas que están padeciendo necesidades y esto es algo sumamente indolente. El único presidente que viene a mi memoria es el de Donald Trump, que precisamente tenía esta estrategia de comunicación considero muy torcida, en la cual no puedo yo como figura presidencial acercarme al padecimiento de la gente. Por el contrario, un gobernante debe ser solidario, cercano, y eso efectivamente es el humanismo. López Obrador se jacta de ser un humanista y sin embargo considero no lo está demostrando al acompañar a las personas en su dolor y trabajar empleando el aparato del Estado para que tantas decenas de miles de personas puedan recuperar parte de sus ingresos y vivir una vida decorosa hasta en tanto cuando por fin logre reconstruirse el bello puerto de Acapulco. Esperemos que en 2024 tengamos por elección democrática a una gobernante que por fin se decida a asumir la responsabilidad de la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno y sea cercano o cercana a las necesidades que tiene la población, los más de 130 millones de mexicanas y mexicanos. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana.